Nuevamente estamos premiando a las personas que nos acompañan mes a mes con un sorteo específicamente para celebrar el Día del Amigo. En primer lugar quiero aprovechar para agradecer lo que hemos sorteado son gentileza de cuatro negocios de nuestra localidad que han decidido hacer donación de los premios. Así que muchísimas gracias a YPF Martinato, a Cinema 2000, a No Se Dice y a Una Chimba. Los ganadores del sorteo son Laura Toledo, Juan Pablo Micaeli, Víctor Luque y Janina Bertossi es Desayuno o Merienda en YPF. Las entradas del cine son dos, una para Alejandro Merlo y otra para Mercedes Pregliato. La cena en No Se Dice para dos personas, una es para Elena Gómez y la otra es para Flavia Suárez. Y la cena en Una Chimba para dos personas, para Carolina Matías y Mariela Torres. Lo que queremos hacer es poder continuar con los socios que tenemos vigentes en nuestra fundación, pero además invitar a la gente que no está hoy en día, que es sumada a nuestra causa, que pueda llegarse hasta nuestras oficinas, Italia 720, para poder asociarse. Pero además comentar que una de nuestras voluntarias va a estar visitando los domicilios para poder agregar a la gente que quiera asociarse y, bueno, puedan sacarse dudas o consultar con ella. Su nombre es Sofía Guzmán. Pueden pedirlo aquí en la oficina de fundación, que es Italia 720, o por nuestros teléfonos, es 453-600. También por las redes sociales pueden pedir que ella los visite puntualmente o contactarla si la conocen. Con todo gusto ella los va a visitar y vamos a poder seguir renovando a nuestros socios vigentes. Gracias.